Música Ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma Nos vamos a ser santo, nos vamos a ser santo Jesús, ven a ser O sapiente suma del Dios soberano, que el nivel de un niño te haya rebajado O de vino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdadero sabio Ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma Toda vez santo, nos vamos a ser santo Jesús, ven a ser Oh lindos de oriente, son de eternos rayos, entre las nieblas se estende Veamos, niño tan precioso, dicha de cristiano, busca la sonrisa de tus dulces labios Ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma Jesús, ven a nuestra alma Toda vez santo, nos vamos a ser santo Jesús, ven a nuestra alma 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 Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!